Lo de Sepúlveda, tengo entre mis manos la respuesta que la princesa Isabel da a nuestra misiva y las noticias de que nos informa no pueden ser mejores. La princesa Isabel atiende nuestros ruegos y peticiones y nos hace saber su intención de venir a la villa para tomarla bajo su protección por ser la legítima heredera de ella. Nos envía los capitanes don Pedro de Guevara y don Pedro Dávila con 160 jinetes de Monseñor Carrillo para reforzar nuestra defensa y mejor resistir los envites del Marqués de Villena a nuestras puertas. El Marqués nos hostiga pretendiendo usurpar un poder que no le corresponde en el gobierno de estos pueblos. El Rey Enrique acaba de llegar en su ayuda. Enrique IV está a las puertas de la villa. Sepulvedanos, Sepulvedanas, os pido que resistamos un poco más. Los hombres que Isabel envía están prontos a llegar y nuestro esfuerzo será con creces recompensado como nos prometen en esta carta nuestros bien amados príncipes. Por Isabel y Fernando, que Dios guarde muchos años. ¡Fátiz!